para ti Acuario hay un familiar que está sufriendo en silencio tú no soportas que esa persona sufra en silencio eres demasiado susceptible eres demasiado susceptible hay un ser querido tuyo que falleció te ama, ese ser querido tuyo te ama ese ser querido tuyo te ama te ve llorando te ve llorando y ese espíritu te seca las lágrimas para que sepas de su presencia y sepas que te da fuerza para que termines de luchar vas a tener una reunión importante en la que tú tienes que llegar a tiempo te lo digo toma las previsiones necesarias para que nada te atrase para que nada te cause problemas para que nada sea complicado para ti tienes que tener cuidado con los niños que hay en tu casa tienes que estar pendiente de ellos todo el tiempo no los descuides porque inventan demasiado veo algo con la cocina algo con la cocina te vas a preocupar molestar inquietar angustiar con un amigo o una amiga que no va a cumplir su palabra no va a cumplir su palabra veo que esa persona te va a pedir algo que no te va a cancelar te va a pedir algo que no te lo va a entregar te va a llegar un dinero en efectivo te va a llegar un dinero en efectivo de una vieja deuda te va a llegar en el mejor momento de tu vida cuando más lo necesites vas a pagar las deudas que tienes pendiente vas a saldar las deudas que tienes pendiente veo por fin vas a salir vas a salir del atolladero de la preocupación y de la angustia que tú tienes quizás la gente la gente se confunde contigo quizás te ven muy alegre te ven muy contento te ven muy feliz amiga amiga te ven feliz te ven contenta contento pero detrás de ese espejo es lo que tú le estás mostrando a los demás que quieres que vean pueda que estés pasando por un momento de quiebre emocional donde requieres verdaderamente de apoyo de palabras solidarias de respaldo de compromisos que te fortalezcan a nivel espiritual a nivel terrenal yo veo aquí alguien te va a ofrecer una ayuda alguien te va a ofrecer un apoyo alguien te va a ofrecer un respaldo hoy le vas a salvar la vida a alguien hoy tú le vas a salvar la vida a una persona tú vas a ser parte importante de esta criatura en tu niñez cuando eras niña cuando eras niño la vida te golpeó demasiado siendo inocente siendo inocente siendo inocente tú tienes hoy día un carácter muy fuerte que eres capaz de llevarte por el medio hasta lo que se te atraviese veo que estás pensando invertir un dinero en un negocio estás pensando invertir un dinero en un negocio estás pensando invertir un dinero en un proyecto económico estás pensando invertir un dinero en un proyecto profesional pero estás esperando recibir un dinero para poder dar ese maravilloso paso en tu vida quieres un cambio total en tu vida y vas a empezar a quitar a personas cuyos pensamientos negativos no convienen que estén a tu lado buscarás la asesoría de un abogado para que realices unos trámites migratorios yo sé que hoy va a ser un día muy especial para ti vas a buscar en un aeropuerto en un parque en un cine en un teatro a una persona que va a llegar de tierras lejanas o llegó de tierras lejanas para reunirse contigo veo que vas a empezar a trabajar en una embajada en un ente público donde vas a ganar muy bien tú estás ahorrando para dentro de un mes irte de viaje con tu familia a una tierra lejana hoy va a ser un día muy especial para ti ¿por qué? porque vas a estar empoderado empoderada en horas de la madrugada tú tuviste un sueño extraño tuviste una situación extraña con una lámpara con una enviación con una perturbación espiritual que no tienes explicación alguna hoy vas a visitar a una persona muy pero muy allegada a ti le vas a dar aliento para que se recupere para que salga adelante un compañero de trabajo una compañera de trabajo te va a invitar a donde van a tener una conversación amena una conversación alegre una conversación muy productiva una persona va a llegar una persona va a llegar a tu casa para plantearte una importante negociación una importante negociación hay una persona acaudalada que se va a acercar a ti para enamorarte y tú no vas a aceptar sus pretensiones mucho tienes mucho vale nada tienes nada vale pero más vale corazón limpio que todo el oro del mundo vas a ir a una reunión vas a tomar unas bebidas espumantes que te van a causar un gran dolor de cabeza vas a vivir un momento de angustia en una autopista o en un aeropuerto tú harás un viaje corto porque vas a buscar una mercancía que vas a vender a través de una red social vas a ir a un lugar donde un grupo de personas van a sentir envidia de ti porque tú eres una persona influyente o te conviertes en una persona influyente en la salud vas a adelgazar te quieres ver delgado delgada vas a comer menos vas a hacer ejercicio vas a bajar el azúcar vas a quitarte los carbohidratos vas vas a tener cuidado con lo que comes vas a dejar el dulce a un lado vas a mejorar tu parte alimenticia en la parte económica alguien intenta sobornarte van a querer sobornarte para quitarte una cantidad de dinero aquí hay una persona que a cuenta de hacerte un favor te quiere quitar dinero a cuenta de que quiere hacerte un favor te quiere quitar dinero en la parte laboral vas a demostrar tu conocimiento vas a demostrar tu conocimiento y esto va a permitirte que tú tengas autoridad en tu profesión demostrando tu conocimiento sobre todo lo que sabes vas a conseguir empleo vas a demostrar tu talento tu capacidad pero sobre todo vas a demostrar la autoridad en el conocimiento que tienes en el amor vas a sanar heridas del pasado tú y el amor de tu vida quizás han tenido muchos conflictos pero se aman es cuestión de mejorar el carácter cambiar de bueno para mejor valorarse quererse amarse darse el apoyo que se merecen si tú escogiste esta persona lucha hasta el final con esta persona solteros a ti te preocupa la vida de una persona te preocupa a la situación de una persona esta persona no tiene cabeza no tiene pie para pensar en nada no tiene pie no tiene cabeza para pensar en nada no tiene cabeza no tiene pie para pensar absolutamente en nada esta persona está preocupada preocupado por asuntos de familia que la atormentan te veo a ti estudiando preparándote comenzando unas clases unos cursos te veo preparando un taller una formación una capacitación veo que vas a comenzar a estudiar una carrera que te va a permitir la estabilidad que tanto quieres te vas a hacer un examen médico divorciados y divorciadas vas a tener una discusión con tu expareja porque no está cumpliendo con las obligaciones y las responsabilidades que le determinó el tribunal o la corte vas a recibir un pago mensual por parte de tu expareja que va a tener la obligación de mantenerte hasta que te vuelvas a casar o hasta que tú decidas o hasta que tengas una relación estable o simplemente hasta que tú tengas una estabilidad personal y laboral primer decanato tú te vas a mudar vas a comprar un terreno en el futuro algo te va a generar mucha prosperidad alguien del pasado vuelve quieres lograr una meta veo un nuevo amanecer en tu vida te vas a comprar una propiedad un familiar va a pasar por un momento de salud bastante delicado te va a preocupar vas a luchar con alguien que te quiere quitar algo que es tuyo te veo reuniéndote con alguien vas a trabajar desde la comodidad de tu casa tú eres una persona trabajadora trabajador vas a buscar de producir bien este consumo te vas a hacer exámenes médicos a veces te sientes como nervioso nerviosa vas a ganar un dinero con tu sacrificio vas a hacer una alianza con alguien vas a conocer a alguien que tiene química contigo no quieres perder tu tiempo con personas que no valgan la pena segundo decanato bañate con agua de hierba de quita maldición rompes araguay tu atúa vas a enfrentar cara a cara a una persona en la parte legal tómate las cosas con calma Dios te quiere sana Dios te quiere sano disfruta del amor de esa persona que te ama aquí tu muerto se te revela te va a hablar cosas en sueños te están haciendo brujería te están prendiendo velas alguien te está fumando tabaco te está prendiendo velas te está haciendo brujería vas a conseguir lo que tanto deseaba vas a tener un éxito económico vas a tener que hablar con tu hijo con tu hija para que se prepare para que se forme para que se capacite vas a dejar ir lo negativo de tu vida vas a dejar ir vas a pagar un dinero saldas una deuda una persona va a ver tu trabajo por redes sociales y te va a contratar cuidado con una extorsión en tu trabajo cuidado con tu trabajo con personas que no te convienen tercer decanato mira tu salud algo te molesta vas a soltar lágrimas por decepciones una persona te miente que viene un asunto legal que sales victorioso victoriosa sientes que algo te afecta vas a preparar un viaje pronto sales de viaje un familiar tuyo está pasando por un momento difícil comienzas unos estudios vas a recibir una consagración espiritual te reúnes con una persona que te da un respaldo económico vas a montar un tremendo negocio te veo una riqueza te va a llover el dinero en tu mano tu matrimonio se fortalece enfrentarás a una persona de poner por dinero te vas a graduar vas a recibir un título te veo un viaje largo por carretera vas a conocer a alguien que te llena de amor de cariño pero sobre todo te llena de placer ya regresamos con Pisi señoras y señores aquí en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!